No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin desiártela de una manera loca Necesito controlar tu vida y ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Que no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Y me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada adivinando Adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Y me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No lo quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Gracias por ver el video